Gracias y estamos felices por él. Hoy salió de alta, al mediodía. Veíamos el video con todos los vecinos y amigos, con globos, bajando del auto, pero cuánta emoción junta. Sí, se emocionó. Primero le dio entre vergüenza y emoción y después salió a saludarlo y abrazarlo a todos. Eso, ¿estás muy feliz de volver a casa? ¿Sí? ¿Sí? Se ríe, está muy contento, extrañaba al papá, extrañaba su casa, sus cosas. Sí, la verdad que extrañaba mucho y no veía la hora de volver. Bueno, ¿cómo pasaron los días? ¿No es cierto? Porque el hecho lamentable aconteció el primero de febrero y él ya, primero de marzo, está en la casa. Sí, es increíble. Estuvo 13 días en terapia intensiva en el Hospital San Martín, a quienes agradecemos mucho, al doctor Girebe, al doctor López Otero, que le hizo la cirugía. Y las oraciones de todos los televidentes de Canal 11, de toda la provincia que mira. Sí, de toda la gente, a mis compañeros de trabajo, a todos los familiares, a todos los que no lo conocen, igual se acercaron a darnos el aliento, el apoyo en los momentos más difíciles. Lo peor ya pasó y bueno, todo un futuro por delante ahora. Ahora empieza la rehabilitación y para adelante.